Vuelve amor, que necesito verte y besarte con pasión Ya te lo he dicho una, y mil veces que yo estoy Solo extrañando tu mirada Que mi vida, aunque malgastes el tiempo sin Aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre Yo también Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué No es mi culpa, no seas mala Porque tú eres, de quien yo quise enamorarme Que le ve Para ti, pero que puedo hacer Si ya te quiero yo, déjame vivir Yo te quiero tal y cual Sin esperar que un día, tú me quieras como yo Consciente estoy amor, que nunca me querrás Y arriba las mujeres Y tal vez Mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente estoy amor Que tú no eres para mí No hay necesidad No hay necesidad Que me desprecie Tú ponte en mi lugar A ver que haría La diferencia entre tú y yo Tal vez sería el corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Es que yo Es que yo A ti Si te amaría La diferencia La diferencia La diferencia La diferencia La diferencia Oh, querida Black Los Es que yo justo Tu Condiciones Pues Es que yo persona C ¿Va C C